Pajarillos del campo Pajarillos del campo Aves del cielo ¿Quién nos da de comer cada día? Hierba verde del campo Hierba silvestre ¿Quién te alimenta a ti diariamente? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es nuestro amo? ¿Quién? 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 Mariposa fugaz ¿Quién te ha cambiado? Si es verdad que antes eras un gusano Abejas del panal Trabajadoras ¿Quién nos paga el jornal hora por hora? ¿Quién? 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 ¿Quién es vuestro amo? ¿Quién? 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 ha sido el primero de la cadena, cuando el mundo era un, una masa oscura, quien dijo sea la luz y fue la vida. ¿Quién? 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 ¿Quién más que el mundo, mi Dios? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?